Una donación no reembolsable de 2.6 millones de quetzales dio la Embajada de Japón, la cual será destinada a un proyecto de mejoramiento de salud materno-infantil en San Bartolomeo, Cotenango, Quiché. Además, se contempla la construcción de un salón de capacitaciones para comadronas, lo cual permitirá mejorar sus conocimientos y habilidades para crear alianzas entre las comunidades y autoridades de salud por medio de establecimientos y capacitaciones, comisión de salud y servicio municipal. A partir de hoy, con la firma de este convenio, se trabajará un año más con este proyecto. Espero que el sistema de salud mejore para la gente y se logre contribuir al desarrollo de dicha área y eventualmente se pueda replicar este proyecto en toda Guatemala. Dicho proyecto será ejecutado por medio de AMNA-Mins para ejecutar la segunda fase, que representará un beneficio para 11.000 personas de 14 comunidades. Cabe mencionar que las comadronas están ahora más concientizadas en relación a la importancia de referencia, alcanzándose 306 referencias en 9 meses. Y atención en CAP está aumentando. Por ejemplo, atención al parto desde marzo hasta diciembre, hubo 105 partos en 2018 y mismo periodo en 2017, solo 77, aumentó 36%. Y atención, Frenatal aumentó 21% en los mismos 9 meses. Nos dio mucha satisfacción observar que pudimos obtener casi un 50% de los miembros son hombres, los cuales demostraron interés en los temas. Y vimos que 74 de los 81 miembros hicieron réplicas del tema en sus comunidades. Las mejoras en San Bartolomejo-Cotenango han permitido alcanzar la cero mortalidad materna, de acuerdo con Glenda Martínez, coordinadora del proyecto de dicha localidad. Según Martínez, lo anterior es el resultado del trabajo en conjunto entre la comunidad internacional, comunitarios y ministerios de salud. En la actualidad, se han fortalecido 20 puestos de salud, capacitado 90 comadronas y profesionalizado a 75 miembros de la Comisión de Salud. Para Deseate, informó Noé Pérez.